Soy Luis Campoy Ramos, soy licenciado en psicología, también soy autor e ilustrador. Mi inspiración sobre la ilustración de cuentos y la escritura de este tipo de manuscritos vino de mi estancia en Inglaterra, estuve trabajando como Opel y el enganche que tuve con estos cuentos fue de la lectura diaria de álbumes ilustrados que tuve con el niño pequeño de la familia. La experiencia que tuve allí fue una experiencia que verdaderamente me marcó. Fui a un país que no conocía, al menos yo no lo conocía, un idioma que también no era habitual para mí, que es el inglés, y la verdad que aquello me formó como persona, también me hizo tener una mente más flexible y fue cuando me di cuenta de que este tipo de libros aquí en España no se trabajan mucho. Y la pregunta que me hice es ¿por qué no traerme este recurso conmigo para España? Y así es cuando empecé ya a meterme de lleno en la ilustración de cuentos, porque allí fue donde realmente lo escribí. He decidido lanzarme a la literatura infantil, a la ilustración de cuentos en especial, porque creo que es la mejor forma de enganchar con el público infantil para que empiece a leer de edades muy tempranas y también educarlo en valores, puesto que el fuerte de mis cuentos es eso, que educa en valores prosociales, en valores de la amistad, en valores del conocimiento hacia la naturaleza. Y creo que esa edad es la más proclive, la más sensible para poder educar en ese tipo de cosas y también en las buenas costumbres como puede ser la lectura. En la actualidad ya tengo finalizado mi primer libro ilustrado. Se llama Bigfoot, es una historia de un niño que decide una noche salir a buscar a Bigfoot. y tiene una serie de aventuras y de juegos con este simpático ser. Como se puede ver, es un cuento totalmente hecho a pintura. Creo que tiene una serie de valores muy buenos, como es el de la amistad y la educación en la naturaleza y un libro bilingüe. El proceso que tengo de elaborar los cuentos, al menos el primero, fue hacer una maqueta con lápiz y con goma y después empezar a jugar con los colores. Utilizo pintura acrílica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!